Con ella trabaja, que tal. Siete de la noche, vamos subiendo los planes. Aquí subiendo los planes, pero con el tráfico de siempre. El primero de enero no se salva, señores, no se salva. A vuelta de rueda. Una hora de tráfico, y dos horas adentro del carro. 8.45, y apenas llegamos. No se salda ya. Esto está perro, perro. Por el trímate levantan rápido. Ya vamos llegando. Al mirador, dice. Al mirador. Aquí está el desvío. Tres horas en el carro, dos horas solo subiendo. Llegamos a un parqueo, y hay que caminar todavía. Ya vamos caminando. Y ya vamos caminando. Para que os quisiera ir. Por Dios. Está pero repleto de gente el mirador Pero nosotros ahorita vamos a por las pupusas Estamos entre los búngalos y el ático Fracasamos, hicieron los búngalos Está demasiado ya Ya compramos Solo falta esperar supuestamente media hora Ojalá que se apuren Y hay que probarlas a ver como son Mamá dice que son buenas, que ha escuchado buenas resañas de aquí Arrasó La Sammy ha comido también Yo sigo aquí en la comisión ¿Usted me puede ayudar a comer? ¿Qué no vas a comer Samy? Arrasó Arrasó, arrasó Yo también arrasé Vamos a ir al mirador Vieron que había un montón de gente Sí Comprando a saber que estaban Después de comer nos venimos al mirador Le vamos a dar unas tomitas aquí chivas ¿El qué? Todavía está algo lleno Está bien Todavía Y yo estoy con las 10 Bueno, las 11 van a ser 10 No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un brinco. Gracias. Pero bueno, así nos retiramos de los planes este primero de enero. Acuérdense que se pueden suscribir y nos pueden seguir apoyando el contenido, viéndolo. Nos despedimos desde el mirador porque estaba bien lleno. Pero bye. 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 Bye.